¿Quién quiere regresar a trabajar el día de hoy a la compañía aérea? El día, hace dos semanas aproximadamente, tuvimos la oportunidad, bueno, desde el día 31 de mayo, ya es el último día de mayo, se detectó oficialmente y se regresaron a dos compañeros del turno de fin de semana y hay siete más de confianza que estaban con los síntomas, al parecer el coronavirus, y la empresa les regresó a sus casas para el efecto que pudieran quedarse en el domicilio en forma responsable. Sin embargo, lamentablemente ya fallecieron tres trabajadores en la empresa Erika de Reynosa. El sindicato no tiene conocimiento oficial, estamos verificando, los familiares de ellos nos han dicho que es producto también del COVID y hay una gran cantidad de compañeros también que tienen síntomas, dos de ellos, de los que fallecieron, estaban en línea, cada línea prácticamente conforman 50 trabajadores. Y bueno, la gente ha estado entrando en pánico, en temor, porque a pesar de que se cumplen con los protocolos también de saneamiento, de sana distancia, del gel antibacterial, todo lo que se implica con el protocolo, pues ahí está, hay pruebas tangibles de que lamentablemente ya fallecieron ese compañero. La semana pasada, estuvimos insistiendo en platicar con la gente de recursos humanos, con la gente de planta, solicitándole que nos pudiera apoyar para que se llevara a cabo una suspensión de actividades de dos días o tres días, para que procedieran a llevar a cabo una sanitización, pero también que se pudiera invitar a las autoridades sanitarias, a COEPRIS, al gobierno federal, para que pudieran verificar aquí en campo, realmente que pudieran ellos garantizar que existen y que no sean fallados a través de los protocolos. La gente nos pidió el apoyo para el efecto de seguir trabajando. El jueves de la semana pasada se le entregó un documento a la empresa donde estábamos pidiendo esas exigencias y pidiéndoles que una vez que llevaran a cabo la suspensión de actividades a través de ese procedimiento de sanitización, que procurara trabajar con la mitad de la plantilla de trabajadores. Es una empresa que trabaja las 24 horas a través de diversos turnos, que nunca ha dejado de trabajar, tiene más de 20 años, con excepción de Semana Santa, que se descanse una semana y en diciembre el periodo de vacaciones de centina son de dos semanas. Entonces no es algo nuevo para ellos dejar de suspender sus actividades, pero más sobre todo para garantizar la tranquilidad y la vida de los trabajadores. Lamentablemente no hubo respuesta y el día de hoy los trabajadores del turno de Lunes a jueves, primer turno de Erika de Reynosa, decidieron no entrar a trabajar como una medida de seguridad, pero también para exigirle a la empresa que requiere respuestas claras y concretas, particularmente sobre si existe la garantía de seguir trabajando en la empresa. ¿Cuántos trabajadores están en el primer turno? Aquí es una plantilla de trabajadores de más de 3.500 trabajadores. Y los que dejaron de elaborar el día de hoy son 800 trabajadores. Y les pedimos que se resguardaran en sus casas el día de hoy, porque la empresa salió hasta las 9 de la mañana a decirnos que estaban platicando con el corporativo y que no íbamos a tener respuesta el día de hoy. Entonces prácticamente el día de hoy, lunes, la empresa Erika de Reynosa no está elaborando la totalidad de los trabajadores. Y es deseo de los trabajadores solidarizarse con otros turnos, con otros compañeros de otros turnos. También tienen la idea de integrarse a este proyecto de solidaridad para exigirle a la empresa informes completos y sobre todo saber si existe ya la sanitización para poder garantizar la tranquilidad. ¿Cuándo tendrán respuesta de la petición de los trabajadores? La empresa nos dijo hace aproximadamente media hora que iba a estar en contacto con el corporativo y que se nos informaba. Los trabajadores decidieron hoy regresar a sus casas y si no hay una respuesta mañana van a dejar de trabajar nuevamente hasta que no se les garantice oficialmente ellos la seguridad para reactivarse. Gracias.